pudieran disfrutarla. Yo lo he disfrutado, me gusta mucho, me da pena porque creo que es una de las mejores atracciones. Pero bueno, a veces es bueno también cambiar para que sea diferente, eso es parte del negocio. Claro, y también sabemos que hay muchas películas nuevas que están saliendo, por ejemplo esta de Tienes and the Frog, y los niños quieren ver estos nuevos personajes y quieren poder disfrutar de nuevas atracciones. Pero sigue siendo un día triste. Sí. Bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, tengo esa foto de recuerdo con papi. Oye, esta tarde, rapidito en los deportes. Bueno, hay una nueva liga que se llama Pickleball. Bueno, la liga lleva más de 60 años, pero ha habido un boom desde la pandemia, y ahora hay un nuevo equipo aquí en Orlando que se llama Orlando Squeeze. Este deporte es interesante, es como que tenis de raqueta con tenis de mesa, ya va a ser bien interesante, ya vas a ver. Me encanta, bueno, ya lo sabe, no sé qué es el segmento de deportes y por supuesto otras noticias por aquí, por Noticias Telemundo 31, a partir de las 5 de la tarde. Gracias por su sintonía y buen provecho a los que están almorzando.